Gracias, señora Presidente. Bueno, hoy es sin duda una sesión histórica, ¿no? Estamos consagrando una de las políticas sociales mejor construidas en la historia del país. Más allá, obviamente, de que también reivindicamos que ha sido en este tiempo, el tiempo donde Cristina Fernández de Kirchner toma la decisión de en el año 2009 poner en funcionamiento la Asignación Universal mediante el DNU 1602-09, que modifica la ley 24.714. Quiero recordar también la lucha intensa y añeja en la que nos embarcamos todos los compañeros de la CTA de los trabajadores junto a otros actores, cuando se proclamaba ya la necesidad de un ingreso universal para todos los niños y niñas de este país. Se trató y se trata de un sueño hecho realidad. Más allá de la oportunidad en que fue tomada la histórica y trascendental decisión por este gobierno nacional, popular y democrático, debemos decir en primer lugar que la misma no hubiera sido posible sin haberse logrado antes una verdadera soberanía financiera, monetaria y económica, como la concretara nuestro querido expresidente Néstor Kirchner, cuando pusiera fin a la relación de sumisión a la que el FMI nos tenía subyugados, cancelando la totalidad de la deuda con dicho organismo en el año 2005. Por ello, en ese sentido, es que he promovido ante esta casa un proyecto de ley que establece el 15 de diciembre del 2005 como el Día de la Moneda Nacional Argentina, en conmemoración de la soberanía recuperada por Néstor, que abre el proceso inédito de desendeudamiento con los acreedores externos y con los organismos multinacionales de crédito. El actual proceso de desendeudamiento ha sido el que precisamente ha permitido tomar innumerables decisiones a favor de nuestro pueblo, en la que la Asignación Universal por Hijo ha sido un pilar inmenso entre otras grandes decisiones políticas. No hace falta, compañeros, remitirnos a ese pasado infame de los fines de la década de los años 90 y principios del nuevo siglo para saber con certeza qué es lo que deparaban las políticas neoliberales o los gobiernos que detestan al pueblo. Lo vemos hoy, somos testigos de lo que ocurre en Europa, donde Grecia es obligada a aceptar durísimas condiciones de ajuste para hacer frente a su deuda pública, a costa de todo el entramado de protección social mínimo que era parte del contrato social de los ciudadanos griegos para con su Estado. América Latina ha sido un caso testigo y un verdadero ejemplo de cómo abandonar esas políticas y reconstruir la dignidad del pueblo. Estoy convencida desde que nuestra trayectoria en la lucha sindical como trabajadores docentes, como simples ciudadanos que hemos luchado y hemos hecho frente a innumerables oportunidades en que se ha querido saquear el Estado o que se ha querido destruir las instituciones públicas como la escuela, es que podemos dar testimonio de que se han dado enormes pasos para reconstruir el bienestar de cada argentino. Los trabajadores organizados a través de los gremios como la CETERA, la CTA, apoyamos con todas nuestras fuerzas cada paso dado en lo que respecta a la inclusión de aquellos grandes colectivos sociales que se han visto históricamente marginados de cualquier tipo de beneficio social o del trabajo digno. Precisamente hago mías las palabras del compañero Yasky cuando destacaba como buena noticia que hoy nos toque aprobar una ley que obliga a los futuros gobiernos a actualizar permanentemente el valor de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares, tal como ya lo gozan las jubilaciones que se pagan a través de ANSES. Histórica lucha, histórica bandera de todos los trabajadores que encontramos precisamente en este modelo nacional y popular el espacio de las reivindicaciones, el espacio de la justicia social, el espacio donde los sectores populares se sienten formando parte de lo que es la política de Estado. Como bien lo refleja Cifra, el centro de investigaciones de la misma CTA, esta Asignación Universal por Hijo está en su momento de mayor poder adquisitivo, no sólo en términos nominales, sino en términos reales, merced a los aumentos que decidiera el Estado Nacional desde el 2009 en adelante. Con este mecanismo de ajuste automático de los montos, aseguramos una verdadera justicia distributiva para todo el universo de titulares del beneficio que hoy, según la ANSES, han alcanzado un piso histórico de casi 8 millones de asignaciones, llegando a lo que hoy es un 60% de los niños y niñas que cuentan con esta cobertura. Simplemente decirles que desde este modelo nacional y popular y con la presencia permanente de Cristina Fernández de Kirchner, que fija las políticas de Estado, reivindicamos a las clases populares, a los sectores más vulnerables. Aquí se hace patria y se hace patria con más derechos, señora Presidente. Gracias. 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 Gracias.